Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. Youtube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno amigos parece que Seunnie y la abuelita Irene fueron una pareja super super, una pareja top que bueno enamoró a muchas personas aunque felizmente digo tristemente no estuvieron juntos. Pero si suertudamente Sujot aunque bueno Irene Sujot es bello igual, les dejamos la nota sabrosa. La sesión de fotos couple de Exo Sehun y Red Velvet Irene hace un regreso sensacional, esto es lo que pasó. Las cautivadoras instantáneas, con el dinámico dúo de Sehun de Exo e Irene de Red Velvet, fueron tomadas originalmente durante una legendaria sesión de fotos en el año 2016. El renacimiento de estas imágenes ha encendido un incendio forestal de fascinación en todas las plataformas en línea, provocando conversaciones y comentarios que iluminan el encanto único de esta preciada pareja de K-pop. La sesión de fotos de Irene Capol de Sehun y Red Velvet de Exo reaparece. Un póster en línea, OP, ha dado nueva vida al reino digital al resurgir un conjunto de fotografías encantadoras. La publicación del OP en el venerado foro de Pan-Nate tenía el intrigante título, mirando de nuevo a la sesión de fotos de Sehun e Irene, fueron realmente el verdadero trato. El sentimiento del cartel resonó con los fans a lo largo y ancho, ya que las impactantes imágenes de los dos ídolos dejaron una huella indeleble en las mentes y los corazones de los admiradores. La apreciación trascendió la mera admiración, con el OP proclamando que la sesión de fotos no solo era legendaria, sino que Sehun e Irene exudaban un nivel sin precedentes de belleza y belleza. Los cibernautas, atrapados en el torbellino del redescubrimiento, acudieron en masa al hilo para compartir sus pensamientos y recuerdos. Este comentario alude a las facetas enigmáticas que se encuentran debajo de la superficie brillante de las personas de los ídolos, una dualidad que a menudo se suma a su encanto. Lea sus comentarios a continuación. Tengo una puta curiosidad por el detrás de escena de esto. Oh el concepto de Sehun es tan malo ese, pero su personalidad real es como un ajus y tranquilo, por lo que su dualidad debe ser increíble. De verdad, se parecen al protagonista masculino y femenino de una ficción de fans de esa época. Su combinación facial es una locura. El hecho de que Oh Sehun fuera más joven era ja. Su combinación facial es una locura. ¿Puedo ver lo que la gente quiere decir con el tipo SM? No creo que haya un par de pintores que puedan ganarse esto. Estos dos deberían ser el tipo de personas que deben ser etiquetadas como tipo SM. No entendí lo que querían decir los fans de SM cuando dijeron tipo SM, pero ahora lo entiendo. Son bellezas realmente tradicionales. En medio de los recuerdos virtuales, el concepto del tipo SM surgió como un tema recurrente. Los cibernautas reconocieron en Sehun e Irene la encarnación de este escurridizo término, que a menudo se usa para describir las cualidades por excelencia defendidas por SM Entertainment. Las fotos recientes de Red Velvet y Irene provocan un intenso debate en medio del resurgimiento de la controversia de Gaphill. Un reciente lote de instantáneas sinceras, en el foro de Pan-Nate, ha desatado un ferviente choque de opiniones, dejando a los cibernautas asombrados y críticos en igual medida. Publicadas el 24 de agosto, estas fotos muestran a Irene en una serie de poses que acentúan sus rasgos faciales impecables. El nivel de detalle y claridad ha encendido un acalorado discurso sobre si las imágenes se sometieron a algún ajuste de postproducción. En medio de jadeos de asombro, un cibernauta apenas podía creer sus propios ojos, de sollar, ha envejecido hacia atrás. ¿Esto es real o un espejismo? No se puede editar, ¿verdad? Está posando para un programa de talentos. Sin embargo, no todos los comentarios están empapados de admiración. En medio del espectáculo visual, algunos usuarios no pudieron resistirse a badear en aguas más oscuras. Uno comentó, las miradas pueden ser engañosas. Me pregunto si sus acciones coincidían con su apariencia. Preferiría ver la amabilidad sobre la belleza. Este intrigante comentario hace que las mentes zumbean sobre las capas que podrían estar debajo de la glamorosa fachada de Irene. Curiosamente, el viaje de Irene no ha estado exento de controversia. El término gaphill, que encapsula abuso de poder y arrogancia, se ha aferrado a ella después de un incidente de 2020 en el que supuestamente maltrató a un miembro del personal. Este renovado discurso sobre su apariencia también arrastra las discusiones sobre su personalidad y comportamiento público. A medida que los usuarios en línea diseccionan cada ángulo y curva de los rasgos faciales de Irene, la saga continúa. Hay más en Irene de lo que parece, el debate continúa. En medio de estos diversos debates, el encanto de Sehun e Irene sigue cautivando, recordándonos que detrás de cada fotografía hay una historia esperando a ser contada. Otros comentarios. De verdad, se parecen a los principales masculinos y femeninos de una ficción de fans de esa época. Su combinación facial es una locura. 2, más 69, menos 5, el hecho de que OU Sehun fuera más joven era ja. 3, más 60, menos 6, su combinación facial es una locura. Puedo ver lo que la gente quiere decir con el tipo SM. 4, más 48, menos 2. Tengo una puta curiosidad por el detrás de escena de esto. OU el concepto de Sehun es tan malo, pero su personalidad real es como un ajus y tranquilo, así que su dualidad debe ser increíble. 5, más 46, menos 5. No creo que haya un par de imágenes que puedan ganarse esto. 6, más 29, menos 1. Estos dos deberían ser el tipo de personas que deben ser etiquetadas como tipo SM. 7, más 22, menos 2. No entendí lo que querían decir los fans de SM cuando dijeron tipo SM, pero ahora lo entiendo. Son bellezas muy tradicionales. Es que son hermosos la verdad, quizás a lo mejor salieron en secreto. Bueno amigos resulta que están diciendo que leen OU de Stray Kicks y su Yohonden Mix. Parece solo digo parece que estuvieran saliendo y las personas dicen que esto es porque los vieron conversando muy cariñosamente. Ja ja ja, hay gente no tiene amigos. Hay como yo, ja 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 no. Pero si creo que las personas creen que todo el mundo sale con todos. Aparte el rumor de Sohang dice que ese no es su novio, sino que otro. Aunque su Yohonden es bastante linda y no sería sorpresa que a mucho les guste. Así que lloren esta y ciegas ja ja ja. Los cibernautas reaccionan a la absurda evidencia de que leen OU de Stray Kicks y su Yohonden M y XX están saliendo. ¿No tienes amigos? ¿Eh? En los últimos meses, se han revelado algunos romances verdaderamente icónicos que involucran a Kaze Lebs. Comenzando con la pareja de Año Nuevo de Dispatch de Yoh y Lee Hong-suk, otras relaciones que se anunciarán este año incluyen a Lee Do-hyun y Lin Hee-jeon y Jisoo y Ambo Ho-hyun de Blackpink. Lee Hong-suk y Yoh con un par de artículos. Lee Do-hyun, izquierda, y Lin Hee-yan, derecha. Ambo Ho-hyun, izquierda, y Jisoo de Blackpink, derecha. Si bien se confirmaron esas relaciones, ha habido muchos rumores que involucran a otras estrellas, algunas con más pruebas que otras. Como la rumoreada relación entre Lisa de Blackpink y Frédéric Arnault. Recientemente, Lee Do-hyun de Stray Kicks y su Yohonden M y XX fueron los últimos en ser acusados de citas, aunque los cibernautas son escépticos con respecto a las pruebas proporcionadas. Lee Do-hyun de Stray Kicks Hip Entertainment. Su Yohonden M y XX Hip Entertainment. Los fans se han acostumbrado a ver a Lee Do-hyun juntos, ya que son MCs de Music Core de MBC junto a Junwo o DNCT. Desde abril de 2023, cuando Su Yohond se unió a los dos ídolos masculinos, los tres se han acercado a medida que pasa el tiempo. Junwo, Su Yohond y Lee Do-hyun de NCT-MBC, arroba NCXMTOWN 127 barra oblicua Twitter. La supuesta evidencia de que los dos están en una relación proviene de las imágenes de los dos interactuando durante el Festival de Verano de Music Corel Sun. Las tres estrellas asistieron y participaron en un ensayo previo al espectáculo filmado por un fan. Durante un momento del ensayo que más tarde se publicó en un foro en línea como evidencia, Su Yohond y Lee Do-hyun son vistos riendo juntos. Los cibernautas inmediatamente se burlaron de la supuesta evidencia, señalando lo ridículo que era llegar a esa conclusión a partir de un breve vídeo. Otro cibernauta señaló que probablemente son amigos, ya que ambos son artistas de Hip Entertainment y estaban viendo el ensayo de Stray durante el vídeo. Varios grupos de artistas de Hip Entertainment juntos. ¿No tienes amigos? ¿Eh? Deben haberse hecho amigos cuando se juntaron. Eres el maldito perdedor si crees que están saliendo porque se estaban sonriendo el uno al otro y teniendo una conversación. Me alegró ver a Stray, hasta que vi que los rumores empezaba a moverse. Ni siquiera sabía que era Stray. Solo están sonriendo a la actuación. Oh por favor. Son de la misma compañía y hacen un espectáculo juntos. Sería más raro si no fueran amigos cercanos. Ja ja ja. Los cibernautas internacionales reaccionaron con el mismo escepticismo, y algunos afirman que esta es la razón por la que es difícil para los ídolos masculinos y femeninos interactuar como lo hicieron en el pasado. Otro señaló que Jungwooo también estaba allí e involucrado en la conversación. Otros comentarios. Uno, más 35, menos 0, no, pero están en la misma compañía. Más hicieron el Music Core MC juntos, no sería más raro si no estuvieran cerca. Dos, más 31, 24. ¿Qué le falta a Suljohon para que salga con un chico de los años 160? Tres, más 30, menos 2. No tienes amigos varones, ¿verdad? Se acercaron porque MC juntos, eres un Jindra pensando que solo porque están sonriendo y hablando entre sí, significa que están saliendo. Cuatro, más 20, menos 1. Estaban disfrutando de Stray juntos, deja de difundir cosas falsas. Sujohon en OU viendo el escenario de Stray. 5, más 11, menos 1 si, solo se estaban riendo viendo el escenario de Stray. La verdad que como cualquier persona pues siento que tienen que tener amigos, lógico que una persona puede ser amiga de otra y gustarle. No es que quiera ayudarles a los haters pero que ella tenga novio tampoco significa que otros no lo respeten, o que si le interese no haya personas que sientan interés. Pues me entienden, o sea yo pienso que todo puede pasar, si de momento no hay pruebas pues no lloren pero tengan ese pensamiento en su mente, ellos no se casarán con usted.